Un artículo del diario Granma que intentaba desmentir violaciones en la existencia de fosas comunes en Cuba, pues causó un efecto contrario, ya que terminó confirmando la existencia de estas fosas que han sido creadas a causa de la cantidad de personas que han muerto por el COVID-19 en la isla. Los propios cubanos en redes sociales han publicado videos con entierros de familiares en estos sitios en cementerios a lo largo de la isla. En Santiago de Cuba, por ejemplo, la situación creada por el COVID-19 es dramática. Además de las fosas comunes, también hay déficit de carros fúnebres, las morgues están colapsadas y hay problemas hasta para encontrar sarcófagos. Y en este panorama, el Ministerio de Salud Pública de la isla este viernes confirmó 8.886 nuevos casos de COVID-19 y 75 fallecidos por el virus, para un acumulado de 439.899 contagios y 3.259 decesos desde marzo de 2020, respectivamente. Con una población de 11.2 millones de habitantes, Cuba mantiene una de las tasas de incidencia de la enfermedad más alta del continente, con 1.169 casos por cada 100.000 habitantes. Cuando salí de Cuba, deje mi vida, deje mi amor, cuando salí de Cuba, deje enterrado mi corazón. Una triste tormenta, te está azotando sin descansar. Pero el sol de tus hijos, pronto la calma te hará alcanzar. Cuando salí de Cuba, deje mi vida, deje mi amor.